Noticiero El Vigilante presenta El Vigilante Viajero en su Vigimoto Nuestro Vigilante Viajero en una más de sus aventuras en esta ocasión nos lleva a Zumpango. Sale de la ciudad capital tomando la ruta a este municipio que se encuentra a 43 kilómetros de la ciudad. Él nos narra un poco de su recorrido en la carretera, mostrándonos excelentes imágenes de la ruta. Y aquí con el símbolo especial de Noticiero El Vigilante, sale solo en esta ocasión, puesto que los tragaleguas estaban en celebraciones en estas fechas y casi ninguno de ellos salió. Pero bueno, me voy solo en este viaje corto y miren qué día más lindo me hizo. Una temperatura variable. Salí con 15 grados y cuando llego a estos lugares, específicamente San Lucas, me doy cuenta que vamos a 13 grados. Y aquí están los grupos que están por salir. Pero me enfilo cabalmente a mi propósito en esta ocasión, que es Zumpango. Y aquí van grupos de bikers que van más rápido que yo, porque en esta ocasión lo tomé con mucha calma. Y cabalmente, si ven al fondo, ya se comienza a poner nublado. Lástima, porque aquí es la entrada a Zumpango. Y es una tristeza, ya que uno es camarógrafo y lo que uno quiere anda buscando son tomas lindas. Y me tocó algo nublado. Pero no importa. Lo importante es enseñarles Zumpango a toda la gente. Llega a Zumpango y recorre sus calles para finalmente detenerse en la iglesia de San Agustín Obispo. Una edificación muy imponente. Nuestro vigilante nos muestra excelentes tomas de lugar. Cabe mencionar que la Feria Patronal se celebra cada 28 de agosto en honor al patrono San Agustín Obispo. Tiene una serie de actividades sociales, religiosas y culturales. Nuestro vigilante encuentra a la cofradía y los acompaña en su recorrido. Siendo ellos el quinto mayordomo, cuarto mayordomo, tercer mayordomo, segundo mayordomo y primer mayordomo. Nuestro vigilante viajero conversó con los miembros de la cofradía. Y ellos le platicaron los objetivos de la cofradía, el significado de su vestuario y el custodio que los acompaña. El objetivo de la cofradía es representar a nuestro santo patrono en todas las misas los domingos. Y celebrarlo a él, su mero día es 28 de agosto. Su feria titular, su pan, el patrono de este pueblo. ¿Desde hace cuánto, cómo funcionan las cofradías? ¿Cuánto tiempo duran en los puestos y cómo puede ser uno mayordomo? Bueno, pues aquí lo que funciona la cofradía es, por ejemplo, somos los seis que estamos representando. Entonces nosotros tenemos aquí el cuidado de la casa patronal. Ver todo, ver así como está ahorita, pues aquí ha donado la capilla de nuestro patrón, tenerle las flores. Hacerle el rezo los 13 y los 28. Se le ofrezo aquí a él. Los días 13 y días 28, ¿por qué esas fechas? El 13 es por su nacimiento. El nacimiento de San Martín, 13 de noviembre. El 13 de noviembre fue una fecha donde él nació. ¿Y el 28? El 28 es su muerte. ¿De noviembre? No, agosto. Agosto, ah, ok. Entonces es 13 de noviembre y 28 de agosto. Es una representación como de los 12 apóstoles que tuvo Jesús. Por eso es que son dos. Por eso es una cobradía porque son 12 personas. Interesante. Estamos dábamos al servicio de nuestro patrón. Pero son seis mujeres. Seis mujeres y seis hombres. Ahora, ¿cómo le llama al estandarte este que usted tiene en la mano y es de la vara? Esta es la vara y esto que llamo aquí es el hombrero. El hombrero. ¿Cuál es el sentido del hombrero? El hombrero, el significado este es representar que es una cofradía, es un signo. Es un signo de la cofradía. Es un signo de la representación de cada uno de nosotros como cofradías en Agostín y llevamos la imagen. Ok, y ahora, ¿me puede describir lo que tiene la vara? En la parte de arriba tiene su medallita. Ah, es una cosita. Pero es su medallón o ¿cómo le llaman ustedes a la base esta? Esta. ¿Todo? Todo. Pues, a esto le llamamos nosotros el custodio. Ah, el custodio. Todos son custodios. Sí. Ok. Es un custodio de carga de la vara. ¿Cuántos años tiene ese, me había dicho usted? Pues, esto, según mi historia, hay más de 450 años que está existiendo ya la cofradía. O sea, ¿qué? Y este de ese custodio. Y esto, debe ser que esto se ha quedado desde eso porque esto no se puede cambiar. O sea, es de pura plata, pues. No está bañadito ni nada. Es una reliquia, pues, que saca. Ok, ahora ellos tienen diferentes, ¿verdad? Sí, y estos son de madera. Ah, estos son de madera. Solo uno puede haber de plata. Sí. Pero todos parecen, son diferentes, ¿ve? Está la imagen de Juan Tomás San Agustín y San Miguel de la Arcana. ¿Y en estas? Igual. Igual. Ah, pero las figuras son diferentes. Sí, pero siempre está sin la luz. Además, dio un recorrido por la iglesia, viendo las imágenes muy veneradas de San Ambrosio y Santa Mónica. Vemos que después de la tradición ceremonial, el sexto mayordomo procede a quitar el hombrero a cada uno de los mayordomos, apoyado por el quinto mayordomo. Luego, el custodio es guardado junto a las imágenes de San Agustín. El primer mayordomo es el único que puede realizarlo y es apoyado por el sexto mayordomo, quien lo entrega. ¡Gracias! 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 Asimismo, nuestro vigilante tuvo la oportunidad de recorrer la central de comercio municipal de Zumpango, que se encuentra frente a la iglesia. Nos muestra los diferentes puestos y los trajes típicos, huipiles hechos a mano, con unos colores hermosos. ¿Eso qué es? ¿Son huipiles? Huipiles, pajaritos, es decir, pájaros y así flores. Todo esto está bordado a mano. ¿Y la tela? La tela es puro hilo alemán y todo esto es puro, como le digo, todos bordado a mano. ¿Y cuánto vale un huipil de esos? Pues así como este está saliendo en 800 quetzales, 800 quetzales está saliendo el huipil. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer? Es un trabajo que se tarda aproximadamente con la tela a mes y medio. Nos despedimos de Zumpango haciendo la invitación para que visiten este bello municipio en cualquier época del año. Es rico en cultura y tradiciones. Hasta pronto. Noticiero El Vigilante presentó El Vigilante Viajero en su Vigimoto.